Cuando uno mira la responsabilidad municipal en el tema de seguridad pública, nosotros podríamos decir, bueno, avancemos en este 40% aproximadamente de denuncias de incivilidades que está por ahí con los delitos de alta connotación social y quitémosle un poco el dolor de cabeza a la gente, porque además pasa algo. Cuando uno logra ser eficiente en esta materia, que tiene que ver con fiscalización y presencia en las distintas poblaciones antofagasta, también puede liberar a carabineros en la función de la persecución de los delitos de alta connotación social, que también tiene que ver con presencia, rondas, etcétera, etcétera. Hay un tema, solamente lo quiero entregar porque lo estamos desarrollando en el programa que estamos trabajando, que dentro del 40% aproximadamente de delitos de alta connotación social, el siguiente 40% de incivilidades, hay un 10, un 13, que yo creo que está por ahí, que no se habla mucho y que los llamados son de violencia intrafamiliar. O sea, podríamos decir que en el fondo, cuando hablamos de seguridad pública, el 90 y tantos por ciento tiene que ver con los delitos, robos, fuerza, violencia, intimidación, incivilidades y un porcentaje que no es menor respecto a principalmente mujeres que hoy día están llamando, están haciendo llamados por violencia en sus hogares. Y eso también hay que mirarlo, de hecho se mira desde la óptica de la seguridad pública.